Donahí se sentió humillada por ser prenda de paz, cuando la palabra de su justo padre pasaba por sí sola, como que era la palabra de un rey. No, nunca el sacrificio, ni el favor, ni mi dolor, ni más la muerte anunciada en aullidos del coyote. Huye, no le donahí, no seas cautivo, eres bella como una yujuama, tu voz es armoniosa como la de un jilguero, llevas en tu sangre la sangre de guerreros, debes salvar a tu patria, vuelve a tu lacuna dorada, donde la calza coquetea con la luz. Cuando el sol enrojecía, las nubes y el cielo parecían un inmenso mar de sangre. La ocasión se presentaba a provincias, y comida de sus mamas envió recado a su padre, de que los mixtecos dormían en la placidez de sus dominios en Monte Albán. Los huyos subieron por las montañas, de improviso cayeron en el campamento, y los mixtecas huyeron a viles antes de haber organizado la defensa. Los huyos subieron por las montañas, y los mixtecos de los zapotecas, y daban hasta los oídos de los húgios. El tibio y decapitado canado fue levantado con un techo de ternura y tristeza de la princesa zapoteca. El tibio y decapitado fue levantado con un techo de la princesa zapoteca. El tibio y decapitado fue levantado con un techo de la princesa zapoteca. El tibio y decapitado fue levantado con un techo de la princesa zapoteca. El tibio y decapitado fue levantado con un techo de la princesa zapoteca.